hola cómo están amigos de youtube hoy en mi sección les tengo un top de los 8 famosos a los que sus parejas sólo los querían por su dinero estos famosos sin duda tenían un ego bastante alto y pensaron que su belleza y personalidad eran suficientes para enamorar a cualquiera y este es el top de los famosos a los que sus parejas les rompieron el corazón por interés número 1 el más reciente corazón roto del medio no podía faltar en este top y se trata de cristian nodal su tan conocida relación con belinda ha dado mucho de qué hablar luego de la ruptura amorosa el propio nodal nos dio a conocer parte de su intimidad con belinda mediante una conversación de whatsapp nos mostró que él mantenía a belinda y su familia en cuanto nodal dejó de darle dinero a belinda el amor se terminó y ella se buscó otro edén número 2 paulina rubio es el claro ejemplo de quien vuelve a tropezar dos veces con la misma piedra después de su divorcio con colate buscó el amor en un don nadie que sólo buscaba fama y dinero número 3 luís de llano aparte de pedófilo este hombre se creía un galán pero nada más lejos de la realidad puesto que todas sus parejas eran niñas impresionadas por dinero y fama número 4 lupillo ribera la misma piedra con la que tropezó nodal pero a diferencia de él belinda hasta la fecha niega rotundamente haber mantenido una relación con el hermano de nuestra inolvidable jenny rivera número 5 alfredo adame diría que este hombre tiene la autoestima por los cielos no sólo por su físico sino por la importancia que se da y aunque es muy cierto que el actor no tiene dinero para impresionar a nadie sigue siendo polémico y sirve para darse a conocer como en los casos de magali o susan quintana que filtró incluso imágenes del actor número 6 jose alberto el güero castro es un productor de tele risa perdón tele vista me pregunto si alguna vez este hombre se ha preguntado si alguna de sus novias lo ha querido por él o por los protagónicos que suele darles tal como en los casos de sus más conocidas novias angeline boyer o angélica rivera número 7 la obra bozo y kristen suárez protagonizaron un escándalo tremendo puesto que la demandó exigiendo una indemnización por el tiempo que trabajaron juntos claro era obvio que la quería mientras le daba trabajo obviamente cuando la obra no tuvo nada que ofrecerle el amor se terminó número 8 yo juan osorio otro productor de televisa usando sus producciones para llamar la atención de las mujeres la propia niurka ha dicho que estaba con él por dinero y fama aunque el muy miserable nunca le dio un protagónico ahora le da por salir con jóvenes casi 40 años menores que él que es obvio no lo quiere por su belleza y con eso terminamos este top dame tu opinión en comentarios suscríbete y dale like